hola bienvenido a este tu canal aquí en gavitutos en esta ocasión te traemos un tutorial de cómo funciona la tarjeta spin de oxxo bueno vamos a entrar a este blog de digitet.com donde nos van a contar una pequeña reseña de la tarjeta spin de oxxo y aquí se nos informa lo siguiente la tarjeta spin de oxxo funciona como una tarjeta de débito bancaria sin embargo tiene características específicas que le hacen una tarjeta interesante de tramitar por ejemplo no cobra comisión por apertura no hay comisiones por monto mínimo y tampoco cobra una anualidad en ese caso ya tenemos una maravillosa noticia no vamos a pagar costos por abrir nuestra tarjeta no vamos a pagar comisiones por un monto mínimo y tampoco cobra una anualidad nos dice esta modalidad cuenta con una cuenta digital y con una tarjeta física otra excelente noticia ya que hay lugares donde no aceptan tarjetas virtuales sino que es el pago debe ser con una tarjeta física y aquí podríamos hacerlo y en otros lugares podríamos pagar con nuestra tarjeta digital y sería excelente también podríamos responder la pregunta de cómo tener nuestra tarjeta de spin de oxxo y si estás interesado en tramitar la tarjeta spin de oxxo solo necesitas tener tu IFE o INE y entrar a la aplicación de oxxo ahí ingresamos datos personales y subiremos nuestra identificación para validar nuestra identidad este procedimiento no tardará más de unos cuantos minutos cómo funciona la tarjeta spin de oxxo dice la tarjeta spin oxxo tiene dos formas de manejo es importante que distinga las diferencias ya que esto definirá cómo funcionará la tarjeta las dos modalidades son la tarjeta spin base y la spin más la tarjeta spin base nos dice que ésta permite tener un monto máximo de 6 mil 483 pesos recibir o depositar un máximo de 4 mil 862 pesos en un mes y retirar un monto máximo de 9 mil 999 pesos en un día la tarjeta spin más por otro lado la modalidad spin más te permite tener un monto máximo de 2 mil pesos mexicanos depositar o recibir un monto máximo de 19 mil 456 pesos mexicanos en un mes retirar 9 mil pesos mexicanos en un día y retirar 64 mil pesos en un mes verifica bien ambos tipos de cuenta para ver cuál te podría convenir más también si te estás preguntando cómo puedo retirar dinero con la tarjeta spin vi oso o spin de oxxo aquí nos explican cómo podríamos hacerlo la primera opción que podríamos usar es entrar a la aplicación dirigirnos a la opción retirar dinero y elegir la opción generar código qr con esto puedes ir a cualquier sucursal oxxo genera el código y retirar la cantidad deseada también puedes retirar directamente de la caja de oxxo mostrando tu tarjeta física solo tienes que indicar en caja la cantidad que desea retirar y listo cómo pagar con tarjeta spin by de qué banco en la tarjeta spin y qué comisiones cobra estas son preguntas que aquí en este blog obtendrás todas las respuestas que necesitas en resumen es una tarjeta increíble con características muy buenas comenzando de que no nos van a cobrar costos de apertura no tendremos que pagar costos anuales y lo mejor de todo es que la podremos tener virtual y también física este es básicamente todo el tutorial informativo aquí en gavitutos esperamos que haya sido de mucha ayuda para ti y nos vemos en una próxima